hola cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más el último vídeo de la noche bichos bueno no es si de la noche ya vamos el último día del año como hasta el mambo entonces este le vamos a dar un breve recorrido para diferentes calles de son sonate ya que a ustedes les ha gustado bastante esta clase de vídeos de moto blogs este para que ustedes puedan ver el ambiente hoy es tarde obvio pero todavía se ven movimientos vamos a ver si están disponibles el 31 a las cariñosas si están trabajando entonces vamos a dar breve recorrido por las diferentes calles de son sonate hace que ustedes ya les hemos dado un montón de vuelta por las mismas calles pero no siempre sale igual siempre sale gente diferente baja luis vamos a vamos a pasar allá por la sin ley también por todo eso vamos a dar un breve recorrido hoy no cocine gente les he fallado como chef como cocinera les hemos fallado hoy no dormimos no dormimos y no lo cocinamos pero bueno hoy no vamos a hacer gallina vamos a comer costillix bien rica así que no se vayan a perder de este video de este recorrido y pues a darle con todo a bichos bueno miren ahorita vamos este por esta calle principal aquí abajo del centro américa para que se ubiquen donde antes era el ex dui antes aquí en esquina se sacaba el dui vamos a ver cómo están las calles ahorita bien yo desempleada y la gente todos comprando último momento última hora nosotros pues vamos a le déle damos si nos deja pasar que pula que pucha ahí se metió el compadre quiero ver el niño luisito ahorita están bien calmadas las calles por ahorita en la mañana este emisoró fue al mercado y dice que estaba súper bien no pero nosotros pues no no salimos por la mañana pero venimos aquí en la tarde de cita que ya bajo el sol no fue hechos y que ya van a poner el trono ya lo comenzaron a poner no se vayan a perder de ese vídeo son tradiciones salvadoreñas que dura seis días del primero al 6 el trono mañana el primer día por eso es que había así como algo genix pero si gente así que no se vayan a perder de esos vídeos del trono son bien bonitos porque pues hay diversidad de comidas antojitos típicos entonces por ese lado no se puede ir vaya si está el parque en estos momentos hay de veras que está llenix hay bastante gente watch and watch and los super deben de estar bien topados ahorita watch and es que si está súper bueno si a pesar de que es bastante tarde si hay bastante influencia de gente hay bastante movimientos sexy miren hasta la policía hoy si se ha visto bastante este si déjale no moda que lleno está y no creí que estuviera tan lleno vos no yo creí que que por ser tarde iba a estar bien lleno mira ahí está la policía cuidando y yo pensé que no iba a estar tan lleno pero si hay bastante gente nos vamos a echar un shorty pan un pan matanino espérate que al otro le dio pase a vos no bayuncos vaya miren hay bastante gente no pensé que hubiera tanta gente la verdad yo pensé verdad amor que iba a estar bien tranquilo dije yo no quizás va a haber poca gente pero no huecho toda la gente comprando el estreno las comidas todo solo que hay que tener cuidado porque si hay bastante mucha gente miren aquí llevando los cuetes de vara miren ahí están los cuetillos ahí están los cuetiks ven guachan ven ey está bastante lleno miren vamos a esperar a que pase este ya toda la gente llevando sus compras miren ven ay la señora de la yuca que es tarde aquel día le compramos yuca ahí en el parque vamos a cruzar por aquí ah por atrás es que aquí ya no puedes agarrar más para abajo sino que aquí tienes que cruzar y ahí va con la birs ya ven viste el cajón de birs va Luis ya llevaba el cajón de birs ahí no te fijaste si es que si es verdad Luisito tiene que ir concentrado porque pues si este la gente a veces solo se pasa y pues no se fijan ahí está la gente comprando el estreno ya ve vestidix el pantalón six llévele llévele que va a llevar vaya miren así está ahorita nunca imaginé que hubiera estado tan lleno un 31 de diciembre del 2022 ya casi casi en horas termina un año viejo y viene uno nuevo a ver que nos prepara el año bicho corte bien ahí están las manzanitas las uvas allá están las gallinas mira Luis allá hay en la esquina mira por si ya no pudiste comprar ay este hijo de puya babulo también ajá vaya miren aquí vamos no lo quiero enfocar bien porque pues si mira ya lo enseñé anda bien mona si anda mona antes de tiempo va miren la barbería le dije te quieres cortar el pelo arriba y abajo no hombre ese ya iba bien tocadinho vamos a pasar del otro lado ajá va miren vamos a ver si las cariñosas están trabajando el día de ahora no hay ni una cariñosa ni Luisito pero aquí sí miren aquí sí se ponen a monoski miren ya están peleando ya ya están bien doblados ya están bien doblados ya están bien doblados ya están bien doblados aquí también de este lado aquí están bien doblados ya están bien doblados uy aquí se encuentra el montonbo tirados soldados caídos soldados que hay que hay mira ya hay abrazados dos hombres abrazados ah no yo creí que era hombre es mujer miren ahí estaban abrazados yo creí que era hombre pero no era mujer los dos abrazados ya está bueno pues sí salieron hoy sí salieron las cariñoxas Luis hoy sí salieron Luis ay no ay no hoy sí se robaron el show de ahí sacó ya la captura y ahí me puya vaya miren ahí están los de aseo ya era tiempo ahí están ni tanto pero porque si miren todavía sigue sucio como siempre digo la alcaldía debería estar limpiando cada cierto tiempo para que las calles de Sonsonate no se vean así de chuca yo sé yo les entiendo gente de que se enojen viendo todo esto pero pues aparte que de la gente tiene que salir del alcalde también o sea los dos va 50 y 50 va Nío Luisito ajá para bajar los impuestos exacto para ellos son los impuestos para que limpien y todo uy la paloma me atravesó vaya miren así le dimos la vuelta aquí a lo que es el mero centro de Sonsonate bastante concurrido mucha gente vaya miren zapato ven llévele llévele vaya miren ahí está bonitillo bonito no es que el parque está súper lleno voy a grabar de este lado la parada de bus para que vean cómo está y hay que andar buxo porque aquí los carros se meten la gente se mete todo mundo se mete va miren ahí está el pan francés va y les voy a enseñar aquí la parada de bus va miren así está el ambiente en estos momentos en Sonsonate ahí está miren aquí hay aquí hay otros policías miren no sé si son los mismos los que estaban en la esquina pero sí así está el ambiente aquí en Sonsonate ay siempre me pegan el casco seguimos en otra calle muy principal de Sonsonate ahí sí se hace traffic kicks bonito pero sí miren hay más gente llevando sus cosas compras de último momento los super deben de estar muy llenos este oh chica yo quería ir a comprar una una Miss Odix ah miren aquí hay cuetillos ahí están vendiendo ven ah sí miren ahí están los vestidos de Pocahontas miren ven de Pocahontas sexy miren con todo miren vamos a ir toda esta calle principal para que ustedes puedan ver cómo está el ambiente vaya miren el famoso borbo miren no no está ni una cariñosa hasta afuera es el famoso borbo quienes no han venido aquí aquí sí está un poco más tranquilo suave suave todo relax a la pichaca no sé que la pichaca están planchando el pelo bueno nos vamos a meter por aquí y este vamos a pasar por donde ustedes ya saben va vamos a venir por el lado de las cariñoxas y a ver si trabajan en un 31 volvieron a arreglar esa calle déjenme decirles que las habían dejado todas chuecas todas bellas ahora las volvieron a arreglar literalmente casi todas vamos a poner esto aquí así porque vamos a ay dios ese maje no quiere salir viste ahí estaba en la puerta que no quería salir dios muertos eso es lo malo de los chocaderos de que pues tenés casi casi problemas con los bolitos y eso no es bueno bueno entonces te voy a ayudar aquí a acelerar a uno y nosotros te tristes ahí vimos a otros que estaban ya preocupados la pizza ahí de vez en cuando la pizza la pizza la pizza la pizza es grande solo se quedan viendo como que dice bellete ya me están amando ya estamos aquí en metro centro Nío Luisito mira como amarran los casquitos bueno yo también le pongo estas cositas para los que no saben porque hay gente que no sabe verdad amor que existen créanme que esto te puede ayudar un montón venís vos y se las pones en los hoyitos de los discos de los frenos venimos y le ponemos el otro aquí miren créanme que son súper fácil que si se quieren huevear la moto que les cueste verdad Nío Luisito así que nosotros protegemos nuestra moto así y así que ya estamos en metro centro hey está algo lleno en el centro babo ahorita vamos a echar un cafecito entonces démosle pues las variedades de pastel hoy no vamos a llevar pastel porque ya comimos pastel el día del aniversario así que estas son todas las variedades de pastel hey que chivo está esto te amo mi amor felicidades ay que bonito eso es que está bonito así que ya nos hemos venido a echar este el café con el niño Luisito solo eso no vamos a venir a echar ahorita porque así está el ambiente ahorita en el año Luisito pidiendo café miren fíjense que ahorita vamos a agarrar calorcito con un café y luego ya estiré el palo vaya estamos diciendo de que nos vamos a echar primero un café luego más noche nos vamos a echar un mezcal nos vamos a echar gran malo nos vamos a echar el whisky que tenemos todos los que nos han regalado usted no imagínate el licuado todo de puro no pero si este en directo pues ustedes pues probablemente se van a echar el toque de un gran malo de horchata que lo vamos a probar porque está nuevo no lo hemos probado gracias a la van exig besos ahí en la pespa ya ves por lo que caes mal porque dicen que son vulgar si de verdad porque así me van a decir ay que vulgar por eso caes mal si 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 miren este bueno hoy si está solo metros bueno esto si hoy la gente si va a ir temprano va vamos a entrar al super a ver como están ajá ya debe de estar más lleno nos vamos a ir así como quiero ver aquí se ve bien mmm que lleno está lleno Nio Luisito vámonos por aquí vale pudieron ver que está bastante bastante lleno se le quedan viendo a la cámara yo aquí la llevo prendida a ver como se bebo pero si va vaya miren ya vieron que si Nio Luisito va a comprar las beers este no ya tenemos no ya tenemos este como se llama tenemos la de Honduras tenemos chupo de Honduras así que va mira si está ahorita este el super hay bastante bastante gente esto si siempre se llena vamos a ver que va a comprar Nio Luisito miren que vas a llevar Nio Luisito los marshmallows vamos a comprar marshmallows para los bichos porque eso si les gusta a los niños los marshmallows en el otro super no había en este si había encontramos Nero pero está una cola tremenda hoy si vamos a esperar un montón para eso o nos vamos lo que llevamos nomás es la pura galgura llevamos churritos los marshmallows estaban al 2x1 desorantes y jugo eso es todo lo que llevamos porque hay otros que están ya un gran vergo de cosas en la carretilla pero nosotros es lo que llevamos así que continuamos vaya bichos este aquí vamos por lo que es el lado de las enzunapam la vez pasada no se los grabé entonces ahorita si nos hemos venido para lo que es la enzunapam para que ustedes puedan ver como que está el ambiente ahorita la vez pasada no habíamos venido por aquí pero ahorita les vamos a la vuelta aprovechando de que venimos de metro así están las calles ahorita tranquilix allá están las ventas de uva de cohetes todo relax todo shield no aquí empezaron a reventar cohetes miren esta es como digamos la colonia que nunca duerme porque pues son las diez de la noche y vos puedes encontrar comida bueno en algunos puestos pero si literalmente aquí puedes encontrar como de todo es que miren hoy aquí esta colonia se ha hecho bien así de un montón de carros porque antes no era tan así que mínimo por casa hay como tres carros entonces este se hacen las calles como más pequeñas ya tenemos las ventas más de de cuetes pan dulce si nos compró el estreno todavía ahí hay y empezó la pitadera bueno espero que estén disfrutando un poco de este video último video del año a ver que nos prepara el 2023 mira ya están los vestidos de esos las falditas de pocahontas no niño ya me imagino yo con esas faldas de pocahontas no bien al rato les armo un un este outfit de pocahontas o hijo puya es que no te digo va Luis si hay quedó grabado ojalá que se haya visto bien mira la moto viste como se le metió miren es que aquí todos tienen la culpa tienen la culpa los carros las motos ya empezó el party no hijuepuya ella está tranquilo es que ahorita lo que pasa de que ahorita pues la gente ya literalmente están terminando de cocinar otros pues si cocinaron temprano ya están toda toda la gente en su casa ahorita si está bastante tranquilo son bien pocas las pupuserías que están abiertas los pan de caja no pueden no si fíjense que lo que en diciembre es donde se mueve con todo el pan de caja no es panja hasta también el pan francés verdad las dos cosas se mueven mucho pero si miren así está ahorita en las calles de noche en nuestro querido El Salvador calles muy tranquilas año nuevo que vamos a vivir tranquilos sin miedo a que nos vayan a salir los malcriados y toda esa onda uy que bonita esa moto miren yo estoy pensando agarrar unas 600 bicho que me recomiendan ustedes que nos recomienda el chat a ver cuéntanos ahorita que nos están viendo que nos recomiendan vamos a buscar una moto 600 para agarrar virote y ahí si nos fuimos canelo pero a ver a San Pedro va continúan las trabazones aquí en las principales calles de Son Sonate miren es que esto está tremendo niño ni porque es de noche la gente está soseda si vaya miren aquí estamos por el lado de Thomas Jefferson no es el instituto es complejo educativo vaya miren ahí va la people si está bastante complicado el tráfico como les digo nosotros tenemos bueno Luisito Luisito va tiene que tener cuidado porque a veces solo se meten y toda esa onda ya pudieron medio ver ustedes mirar 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 ve en lo que yo les digo o sea no se fijan ahí te estoy grabando papá que es loco para manejar pero si como les digo nomás ven un espacio ellos se quieren meter vaya ahí está el hipote miren así que hay que tener bastante cuidado para poder pasar esta esta la bajada del río bichos miren vaya eso es lo que yo les estaba comentando que allí era un cine antes ya varios me comentaron como es que se llamaba lo que es el cine también comentarles para los que no saben aquí en Son Sonate había un cine que era no por esos cines ese cine lo quitaron porque se hizo mucho de 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 niños niños alegres y niñas alegres llegaban ahí a hacer su fechoría entonces lo quitaron va de vuelta este lado para que ustedes puedan ver hoy si las calles están solas bueno pues ahorita vamos aquí por la subida hacia la colonia atonal esa es otra miren esa pasadita que está ahí no hombre los carros de un solo se meten miren vamos entrando hacia la colonia atonal vamos a meternos por aquí ya arreglaron las calles bicho ya están bien arregladitas ya están bien bonitas miren así está el ambiente en la colonia atonal ya la gente empezó a sacar las sillas afuera en naulingo déjenme contarles que va a haber party va a empezar a las 11 de la noche el guateque cuatro dólares vale yo creí que era de gratis ni yo Luisito ah pues no hablamos nunca yo de gratis a mí de gratis me gusta ir casaca si no hablamos nunca no pero así va a haber baile en naulingo va a valer cuatro dólares la entrada eso deberían de hacer también para que la gente vaya a bailar pues baño Luisito como ves el tráfico ahorita no fíjate es que mira no dejan que pase va primero tiene que dejar que el otro pase porque pues ahí va con los panes con chumpes y pote mira atrás vienen más vaya miren estamos como esta es calle doble sentido va pero miren así está relax pucha que luz sota la que nos está tirando la moto de atrás ajá miren ve esa si miren como se ve acá rodera pero lleva buenas luces miren ya aquí vamos saliendo de la colonia atonal vamos rumbo hacia la 14 vamos a pasar por donde mi mamá a ver cómo va ella si ya empezó o no ha hecho nada va luís bueno pues hasta aquí terminamos el recorrido de ahora espero les haya gustado un breve recorrido aquí por las principales calles de sonzonate pues ya pudieron ver ustedes cómo despedimos uy avisa voy a quedar viuda antes de tiempo vos que pasa ahí no es que aquí los carros aún no le echan encima gente no fete para los que han venido dicen pude a manejar en el salvador es otra hondra otro otro nivel la verdad porque miren acá me pasa un carro y había espacio y acá me llevaba mi marido así que gracias por haber llegado al final de este video si son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal si son nuevos pues si no pues quédense aquí no se vayan nos vemos así es que ya siento vos que nos van a pasar llevando y también recuerden siempre dejennos el like porque esta huerfanita necesita de ustedes así que nos vemos adiós chau